Resumen de noticias UNLAR Entregaron certificados a proyectos de extensión. Cada uno de estos proyectos es muy importante porque involucra una acción de la universidad, en las organizaciones sociales, en la comunidad. Más del 90% de afiliados apoyaron la nueva conducción de ATUR. Una legitimación que esperábamos desde ATUR. Nos lo decía incluso la gente que vino a fiscalizar, que es impresionante cómo se veía el acompañamiento del conjunto de compañeras y compañeros. La UNLAR participó de homenaje al reformista José Santos Salinas. Con la participación del rector Fabián Calderón, se realizó la emotiva ceremonia donde estuvieron los nietos del ilustre Riojano, quien fue ministro de Educación de la Nación y partícipe directo de la Reforma Universitaria de 1918. Este fue el resumen de noticias UNLAR.